Ay, dime, corazón mío, ¿qué cosa será la vida si el amor está dormido? Y triste por la Argentina resoplando contra el frío Ay, dime, si tú lo sabes, cómo serán esos labios de tu sol y besos suaves Que hagan olvidar lo agrio de esta vida tan infame Ardiente sur de pasiones que encierra tanto en flujo corazón De corazón en la marea su reflujo la locura y las canciones Ardiente sur de pasiones que encierra tanto en flujo corazón De corazón en la marea su reflujo la locura y las canciones Ardiente sur de pasiones que encierra tanto en flujo corazón La nostalgia traicionera ahora que busco la calma Que se esconde prisionera tras la puerta de tu casa Ay, dime, esta de vigencias Ardiente sur de pasiones que encierra tanto en flujo corazón Cantarán los cuatro vientos poesía y referencia Ardiente sur de pasiones que en flujo corazón De corazón en la marea su reflujo la locura y las canciones Ardiente sur de pasiones que encierra tanto en flujo corazón De corazón en la marea su reflujo la locura y las canciones Ardiente sur de pasiones que encierra tanto en flujo corazón A reducción de los cuatro vientos poesía y le 여�rim celular Leimo de un Jar passion e el Therefore is a tierra De todo aparecer a la marea su reflujo la locura y las canciones Ardiente sur de pasiones que enrique las canciones Estorando en la marea su reflujo la locura y las canciones Ardiente sur de queinary su reflujo a la locura y las canciones Son TAFE y la miel,res o abundantona En la marea su reflujo la locura y las canciones que encierra tanto en flujo fantwortas sin es cierto « Un saludo e